Y ahora sí chicos, tiempo, ¿ya? Ahora sí vamos a comenzar. A ver, veo caras nuevas. Para los que no me conocen... ¿Quién eres? Bueno, a mí me conocen como profe Arturito. Yo soy profesor del curso de razonamiento matemático. Y en esta ocasión voy a ayudarte en lo que pueda para el examen de mañana de aptitud, ¿ya? A ver, tú sabes que en la uni lo más recurrente es suficiencia de datos, lógica, sucesiones y analogías, análisis gráfico estadísticos, un poquito de situaciones lógicas y por ahí otro tema que podría venir. Ya, pero lo que te he mencionado es lo más recurrente. Justamente esos temas he colocado. Vamos a comenzar con lógica. Mira, dice... La 1 dice, si R y S son proposiciones falsa y verdadera respectivamente, señalar cuáles las siguientes proposiciones son verdaderas. Ya mira, tú sabes que en la condicional... Profe, ¿qué recuerdas de la condicional? P, entonces, Q. Tú sabes que cuando esto es verdadero, verdadero, falso, falso, este es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué sale de este caso? Ya, ¿en qué caso es falsa? ¿Cuándo es? No, para mí, con respeto, es varón fiel siempre será fiel. Estamos grabando, pues. Varón fiel siempre será fiel. Y en los demás casos, ¿cómo sería? Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, tú debes saber algo. Mira, en la condicional, cuando el consecuente es verdadero, la conclusión siempre será verdadera. ¿Cierto? Eso es algo básico que debemos saber. Cuando el consecuente es verdadero, la conclusión siempre es verdadera. Entonces, comencemos. Mira. Profe, yo tengo que R es falso, falso o verdadero. ¿Qué sale acá? ¿Cómo que es falso? Es O. ¿Para qué? Oye, que no recuerda la tabla. Fuera de broma. ¿Sale verdadero, sí o no? ¿En qué caso es falso? Cuando ambas son falsas. ¿Y los demás casos, cómo sale siempre? Verdadero. Entonces, ¿esto es verdad? Verdadero. Verdadero, ¿entonces qué? Oye, ¿qué sale? ¿Qué sale? Verdadero, varón fiel siempre será fiel. La primera es falsa. Ya. La segunda. Oye, mira acá. ¿Eso qué viene a ser? La negación de verdadero, ¿qué sería? ¿Falso, sí o no? Entonces, falso. Como no es varón fiel, no va a ser fiel. Entonces, ¿qué sería? Como tú. Venado. ¿Está bien o no? Venado. Profe, ¿eso qué sería? Habla. Profe, eso no importa porque ese ya es verdadero. Mira, ese ya es verdadero. ¿Y qué viene a ser ese? Con C, cuente. Por lo tanto, todo es verdadero. Estoy yendo de frente porque estoy asumiendo que todos ya saben este tema, ¿cierto? Porque hay días de seminario y nomás tienen clase. ¿Está bien o no? ¿Está bien, no? Ya, bacán. Profe, ¿eso qué viene a ser? ¿Negación de R qué sería? ¿Verdad? Verdadero. ¿Y esto qué sería, hijo? ¿Falso, sí o no? Mira, esto es verdadero porque es la negación de R y esto es, profe, R y S. Cuando es I, basta que una de ellas sea falsa y todo resulta ser falso. Entonces tú dices, varón fiel siempre será fiel. Profe, ¿qué me piden en la número uno? Las proposiciones verdaderas. La segunda y la tercera. La clave sería... Cachuda. ¿Está bien? Ya está. Siempre está ella. La dos. P o negación de Q, entonces negación de P es falsa. Oye, repasemos un poco. ¿En qué caso la condicional es falsa? Cuando es varón, varón fiel. Mira, varón fiel siempre será fiel. Entonces, tú sabes que la negación de P es falso. ¿Puedes decirme que el valor de P es verdadero, sí o no? Ya, con eso sale todo. ¿Sabes por qué o no? Mira, te dije hace un momento que en la condicional basta que el consecuente sea verdadero, sí o no. Basta que el consecuente sea verdadero, mira. Basta que el consecuente sea verdadero y la condición es verdadera. Ah, ya profe, mira acá, mira acá, mira acá. Entonces, como P es verdadero, ¿no te importa eso, sí o no? Todo esto que sale. Verdadero. Por el simple valor de P. La segunda. Oye, ¿no te importa eso? Mira, entonces P. P, ¿qué viene a ser? Verdadero. ¿Qué sale? Verdadero. ¿Cierto o no es cierto? La tercera. Ahora, la negación de P sería falso. Falso y todo esto. Tú sabes que cuando es Y, va a ser que una de las dos proposiciones sea falsa y todo resulta ser falso. Entonces la clave sería acá. Te piden hallar sus valores. Verdadero, 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 falso. Clave, enano. ¿Está bien? Enano. Tres. Tres. La proposición, Carlos no maneja si está cansado. Es verdadera. Profe, lo voy a llamar a P, que sea Carlos está cansado. Y Q, Carlos maneja. Profe, pero en el enunciado dice Carlos no maneja. Entonces, ¿cómo lo acomodo? Dice claramente Carlos no maneja si está cansado. ¿Qué va primero? Oye, dice claramente Carlos no maneja si está cansado. ¿Qué va primero? Carlos está cansado. Entonces, ¿qué dice acá? Carlos no maneja. ¿Sería así o sería al revés? ¿Está bien o no? ¿Qué dice en el enunciado? Carlos no maneja si está cansado. Carlos maneja sería Q. ¿La negación de Q qué sería? Carlos no maneja. Carlos no maneja si está cansado. ¿Está bien o no? Desarrollando, ¿qué tendrías? Esto sería la negación de quién? ¿De P? O. Muy bien. ¿Te acuerdas, no? La negación del primero o el segundo. Si usted agarra y dice, ah, profe, puede colocarlo así. ¿Cierto o no es cierto? Ya, profe, ¿cómo se lee esto? A ver, busca la clave. Dice que esa proposición es verdadera. Entonces, ¿qué sería? No es cierto que... ¿Se entiende por qué o no? Porque esa negación afecta toda la proposición. No es cierto que Carlos maneja y está cansado. Carlos maneja y está cansado. O si quieres, Carlos está cansado y maneja, que es lo mismo aquí. ¿Y a cuál es la clave? La C. Muy bien. La clave sería C de cachuda. Muy bien. A ver, la que sigue. Cuatro. De las siguientes proposiciones compuestas, yo tengo. Tres es mayor que uno, entonces cinco es mayor que tres o tres es mayor que cinco. Comencemos. Tres es mayor que uno. Verdadero. Acá. Esto es verdadero, ¿sí o no? Oye, basta que tengas en el conector O una de ellas que sea verdadera y todo resulta ser verdadera. ¿Tengo o no tengo razón? Basta que una sea verdadera en O. Profe, ¿por qué? Porque para que sea falsa en el conector O, ambas tienen que ser falsas. Si ya una es verdadera, todo resulta ser verdadero. Oye, verdadero, entonces verdadero. ¿Qué sale? ¿Verdad? Verdadero. Acá está, mira. Ahí está. Verdadero. Ya, profe. La segunda. Veinticuatro es un número par. Verdadero, ¿sí o no? Verdadero. Y cuarenta y dos es impar. Ya, pues, eso es falsa como tu ex. ¿Sí o no? Verdadero y falso. ¿Qué sale? Falso. O sea, la segunda es falso. La tercera. Seis al cuadrado es igual a treinta y seis. ¿Cuándo? Ah, ya, profe. ¿Se entiende por qué no? Seis al cuadrado es igual a treinta y seis. ¿Cuándo? Cinco al cuadrado más seis al cubo más siete a la cuarta es mayor que ocho a la quinta. Oye, te dije claramente. En la condicional basta que el consecuente sea verdadero y todo resulta ser verdadero. ¿Sí entiendes por qué lo he colocado al revés, cierto? Porque dice cuándo. Ese cuándo que es conse, consecuencia. ¿Cierto o no es cierto? Ya va acá. Profe, si esta parte es verdadera, ¿te importa ella? No, pues, ¿sí o no? Entonces sería simplemente todo esto verdadero. Ya está. La cuarta. Veinte es mayor que siete. Eso es verdadero. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Setenta es mayor que dos. ¿Ese es verdadero o falso? Verdadero. Ya. ¿Qué sale? Verdadero, sí, solo, sí, verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Ya está. ¿Qué te piden hallar? Indique cuándo son verdaderas. La primera, la tercera y la cuarta. Solo tres. Ya está. La cinco. Al negar la proposición, Berta dice que José no tiene 15 años. Oye, Berta dice que José no tiene 15 años. A ver, niega eso. Niega. Niega. Dame la clave. Clave. Son de sus claves, amigo. Mañana es tu examen. Eso te puede venir. ¿Sabes qué lógica si viene? ¿Qué marcas? Si tu examen fuese hoy, ¿qué marcarías? Tu compañero marcaría Diosito. Pero como Dios no existe, entonces, está mal versión. Matemáticamente Dios no existe. Pero es cuestión de tu fe. Yo sí creo en Dios por si acaso. Aclaro. Sale C de Cristo, dice. A ver, no sé, pues, amigo. Ya está champeando el amigo. Sale dedo o caza. Era broma lo de tu clave, ¿verdad? Puede ser que sea dedo. A ver, veamos. Era una bromita nomás. Vamos a ver si es cierto o no. Profe, dice. Entonces, si la proposición es Berta dice que José no tiene 15 años, si tú quieres negar la proposición, simplemente tendrás que colocar un no inmediatamente antes del dice. ¿Sí o no? Para que tenga calidad negativa. ¿Lo correcto qué sería? La negación. Berta no dice que José no tiene 15 años. A ver, busca esa clave. Berta no dice que José no tiene 15 años. ¿Cuál es la clave? La C de chistecito, dice. Chistes. Claro, y a ver te equivocaste. No era Dios, era Cristo. A ver. Seis. Si la proposición es falso que hablamos y no trabajamos. Hablamos y no trabajamos. A ver, vamos a borrar esta parte. Profe, ¿qué le ha puesto a P? A P le he puesto hablamos. Y Q es trabajamos. Ya, profe. Dice. ¿Es falso que? ¿Niega todo lo que viene, sí o no? ¿Es falso que? Hablamos. ¿Hablamos qué sería? P. Y no trabajamos. Dice claramente eso, ¿no? Y no trabajamos. Sería negación de Q. ¿Se entiende por qué o no? Dice claramente, ¿ah? No es cierto que, o es falso que, hablamos y no trabajamos. Dice que eso es falso. Profe. ¿Y qué me piden hallar? Entonces, podemos marcar como verdadero, ¿qué? Ah, ya. Tenemos que hallar los valores de P y Q, sí o no. Tenemos que evaluar. Oye, para que esto sea falso, la negación, ¿qué sería? Verdadero. O sea, esta parte, solo esta parte, ¿cómo sería? Verdadera. Oye, pero para que esto sea verdadero, es porque P es verdadero y Q, ¿qué sería? Falso. No, Q, Q. Q es falso. La negación de Q es verdadero. Verdadero y verdadero, sale verdadero. La negación sería falso. Yo te he preguntado por Q, no por la negación de Q. No me estafes, ¿ah? P sería verdadero. Profe, ¿y tu Q, cómo sería? Falso. Profe, ¿por qué? La negación sería verdadero. Verdadero y verdadero, sale verdadero. La negación, todo, sale falso. Ahora, vamos a ver qué clave marcamos. Profe, la A. Hablamos y trabajamos. Oye, hablamos y trabajamos. Verdadero y falso, ¿qué sale? Falso. Falso, esa no es la clave. Nada. B, no hablamos, o sea, la negación de quién, de P. O trabajamos. Oye, la negación de P, no hablamos, sería falso. Falso o falso, ¿sale verdadero? No, sale falso. Tampoco es la clave. La C, si hablamos, o sea, P, entonces trabajamos. Verdadero, entonces falso. Habla, varón fiel, siempre será fiel. Sale falso. Por lo tanto, no es la clave. D, si trabajamos, bueno, trabajamos, si, solo, si, hablamos. O sea, sería falso, si, solo, si, verdadero. ¿Qué sale? Falso. Entonces, por lógica, la clave debería ser la letra E. Si trabajamos, no hablamos. Eso es una condición. Si trabajamos, no hablamos. Oye, ¿cómo sería? Falso, entonces verdadero. ¿Qué resulta? Verdadero. ¿Cuál es la clave? La E. Enano. ¿Se entiende por qué, no? Falso, entonces verdadero. Claramente dice, si trabajamos, entonces no hablamos. Y esto resulta ser verdadero. Por lo tanto, la clave sería enanito. ¿Ya? A ver, ahora sígueme en la 26. ¿Ya? En la pregunta 26. Te he colocado esa pregunta y te voy a decir de dónde la he sacado. Porque hay que también darle cherry. Bueno, es una pregunta de un parcial de CpreUni. Ya, honestamente. Y tú dirás, ¿por qué lo he colocado? Por la siguiente razón. Para explicarte. ¿Sabes qué clave sale en la 26? ¿O lo quieres intentar un minuto? Ya, Bertobar, un minuto. ¿Quién no tiene material? A mi amigo no tiene material. Toma, mi amiga la cubana. La cubana está en todas. Está en todas. A ver, inténtelo un minuto. Si no te sale, me avisas. ¿Ya? Enano no es. Ya mira, papi, venme. No te preocupes. A ver, la gente antigua que ya tiene experiencia. A ver, ¿qué marcaron? Mis amiguitos. El amigo tiene experiencia. Ah, pero has marcado dudando, ¿sí o no? ¿Seguro? Te pregunto por qué. Y es de la U encima. Tiene que ser Alianza. El mejor equipo del Perú, pues. ¿Cuál es el equipo más grande? Alianza. Claro, pues, el más taquillero. Ya, entonces no le preguntamos, ¿ya? Porque es de la U, pues. Va a hablar, no. Escúchame. En esta pregunta, tú tienes que tener cuidado. Profe, ¿cuántas letras debo considerar en el alfabeto? Tú vas a decir 27. Si es correcto, es 27. Pero cuando tú vas a esta pregunta con 27 letras, ¿la quieres resolver? No sale. Entonces, profe, ¿les faltó precisar la pregunta? Decir 26. No. No necesariamente. Pero en el examen de admisión, ¿sabes qué pasa? La U y se regala un poco. ¿Te acuerdas del examen del año pasado o no? ¿Te acuerdas del año pasado o no? Del 2019. En la siguiente sucesión alfanumérica, considerar en un alfabeto inglés. Así vino el alfabeto inglés. Los que han dado exámenes ya pasados ya deben conocerla. En ese caso, bueno, disculpen ya. Al menos revisan, pero revisan exámenes pasados. Entonces, en el alfabeto inglés, yo considero 26 letras, se va la ñ. Pero en esa pregunta del parcial de CpreUni, no mencionaban eso. Entonces, cuando alguno quiere resolver, mañana, si te viene eso, si tú haces una sucesión alfanumérica y ves que no cuadra con 27 letras, de frente, no lo pienses, vete con la de 26. ¿Quién se elimina? La ñ. Por eso la coloqué. Por si acá, mira. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, ñ, ¿no va? O, P, Q, R. S, T, U, V, B, W, X, Y, Z. O sea, 26. Comencemos a colocar los valores. Ya, la primera letra, profe, la que sigue, fácil, pues. A, B, C, D, E, me ofende. F, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ya, profe, ya. Ya, ¿sí cuánto vale? En el alfabeto. Tres, el cinco, el ocho. Fíjate, pues, cuenta, ocho. K sería nueve, diez, once, ¿sí o no? Él sería once. Él sería... Él es dieciocho, diecisiete, dieciséis, amigo, dieciséis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien, no? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Tres, cinco, ocho, once, dieciséis. ¿Qué número sigue? ¿Y por qué sigue diecinueve? ¿Qué número sigue? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya mira, yo celebro por ti porque mañana tienes que asegurar el examen. Ya mira, este cuantificador es universal. ¿Cierto o no es cierto? Ningún, todo. Otro equivalente de todo, digo, todos los alumnos son fieles. Su equivalente, cada uno de los alumnos son fieles. Perdón. ¿Se entiende, profe? Profe, ¿y este no? Tú debes saber, claro, muy bien, amigo. Como este no está inmediatamente antes del verbo, tiene calidad negativa. Por así decirlo, existen dos tipos de no. Por así decirlo, ¿no? Profe, cuando está inmediatamente antes del verbo, tiene calidad negativa. Cuando está inmediatamente antes de la clase, ¿qué es? Cuando digo todo A es no B. Complemento. Complemento, muy bien. ¿Está bien o no? Profe, entonces yo debo saber por teoría que este es universal y este tiene calidad negativa. Y, profe, me están pidiendo la negación de todo esto. La negación sería que esto sale. Arturito, y una consulta, ¿por qué sale? Porque este cuantificador es universal. ¿Y qué pasa? Se va. ¿Qué te queda? Ningún estudiante es C. ¿Pero qué era C? A ver, fíjate la separata. Ah, es cantante. Ningún estudiante es cantante. Y esa sería la clave. ¿Recuerdas cuáles son los seis casos básicos o quieres que te hagas recordar? ¿Sí los recuerdas? Ah, no los recuerda. Ya, honesto, honesto, de la frente. Acá hagamos un borrador y luego lo borramos. Escúchame, escúchame porque acá no me voy a usar, voy a borrar. Caso número uno. Mira, si tú tienes todo A es B. Todo A es B. ¿Quieres graficarlo? Mira. Profe, esta es una recontrafija para mañana, pero este tema va a venir mañana. A, B. Grafícame eso. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Todo A es B. ¿Su negación? Profe, su negación sería acá al costado, acá al costado. Su negación. Claro, donde está pintado, ¿qué se coloca? Ya. Profe, algún A es no B. Profe, puedo decir así, mira. Algún A es no B. Complemento de B. Pero también puedo decir, algún A no es no es B. Y tú dirás, Arturito, no estaría mal porque este tiene calidad negativa y este de complemento. No, estaría bien porque ambos son particulares, por lo tanto son equivalentes. Ese es el caso número uno. Todo A es B. Su negación, donde está pintado, se coloca una espita y se lee, algún A es no B o algún A no es B. ¿Estamos de acuerdo? Borramos. Segundo caso. Alcá no más, amigo, al toque no más. Segundo caso. En vez de ponerle todo, ahora lo voy a poner ningún. Ningún A es B. Borramos esta parte. Y amiguito, grafícame esto. Ningún A es B. Muy bien. Es la región central. ¿Está bien o no? Ningún A es B. Profe, su negación de ningún A es B, ¿cuál sería? Acá. ¿Cómo se lee? Algún A es B o algún B es A. Repito. Ningún A es B. Este es el gráfico. Su negación es algún A es B o algún B es A. ¿Estamos de acuerdo o no? Se puede leer así. Tercer caso. Todo A es no B. ¿Qué viene a ser eso? ¿Comple? Complemento. Ya. Dime. ¿Dónde pinto? Primera zona, segunda o tercera. Todo A es no B. Todo A es no B. ¿Dónde pinto? Primera, segunda o tercera. Primera, segunda o tercera. Habla, papi. Ah, ¿no te acuerdas dónde pintar? Te voy a hacer recordar como el ciclo del anual, mira. ¿Te acuerdas cómo te enseñé o no? Ya se olvidó ya, amigo. Para que no te confundas, ya tranquilo. Paso a paso, mira. Amiguito, ¿dónde puede estar A? Aquí y aquí. ¿Y dónde está no B? No B es el complemento de B. El complemento de B estaría aquí y aquí. ¿Te acuerdas o no? Ahora, recuerda que te enseñé que cuando el término es todo, deben estar juntas. ¿Quiénes deben estar juntas? Ah, profe. A y no B. A y no B están juntos, acá en una misma zona. Pero A y no B acá no están juntas. Por lo tanto, yo debo pintar la zona que no cumple lo dicho. Cuando es todo, deben estar juntos. Cuando es ningún, deben estar separados. Profe, A y no B, como acá dice todo, deben estar juntos. Entonces, acá pintaría esto. Y esto es el equivalente a ¿quién, hijo? A ningún A es B. Muy bien. ¿Se dieron cuenta o no? O sea, decir todo A es no B es equivalente a ningún A es B. ¿Me dejo entender? Caso 3. Caso 4. Borramos al toque nada más, porque esto es un repasito nada más, de algo que supuestamente, que tú ya sabes. Ya, acá lo voy a poner ahora, ningún. Ningún A es no B. ¿Y a dónde pinto? Profe, cuando es ningún, habla. Mejor lo borramos otra vez. A ver acá. Clase A, clase B. Oye, cuando es ningún, ¿cómo tienen que estar? Separados. Mira, como niñito, colócale A, colócale A. Acá está el complemento de B, acá está el complemento de B. Oye, tú dices, cuando sea ningún, deben estar separados. ¿Quién debe estar separado? A y el complemento de B. Pero mira B. A y el complemento de B están en una misma zona. Contradice lo que estamos mencionando. Lo pinto. Entonces, profe, ¿cómo se lee esto? Ningún A es no B o todo A es B. Toma nota. En el primer caso, todo A es B es equivalente a ningún A es no B. Y el segundo caso de ningún A es B es equivalente a todo A es no B. El tercero. ¿Tengo o no tengo razón? Y este es el cuarto. ¿Vamos bien? Ya está. Quinto caso. Ya. En el quinto caso te voy a explicar justamente esto, pues. Mira. Tú dices, todo A, todo A no es, no es B. ¿Este cuantificador qué es? Y este no. Calidad negativa. Escúchame. Esto sale... ¿En qué caso? ¿Siempre sale? No. Cuando el cuantificador es un IBER, sal. Muy bien. ¿Y cómo se desarrolla? La negación. Esto sale. De todo A es B. Hijo, pero esto, tú ya lo conoces. Este primer caso que te puse, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya lo conoces o no? Profe, esto es cuando se pinta esta región. ¿Sí o no? La negación, ¿qué sería? X. ¿Está bien o no? O muy rápido. Dirías, algún A es no B o algún A no es B. ¿Me entiendes por qué, no? El no estoy cambiando de posición. En el primer caso estoy diciendo, algún A es no B. De complemento. Algún A no es B. Calidad negativa. Pero sin embargo son equivalentes. ¿Por qué? Porque el cuantificador es particular. ¿Me dejo entender? Entonces, acá sale porque el cuantificador es universal. Profe, y el otro caso es este, pues. Ningún E no es C. Este no sale porque tiene calidad negativa. Y este es un Iber, sal. Se va, se va, porque acá te piden la negación. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón. O sea, lo correcto es acá colocar ningún A. Bueno, vamos a poner acá. Ningún A no es B. Acá te quedaría qué. Ningún A es B. ¿Se pintaría qué? Lo del medio, ¿sí o no? Pero con la negación, ¿qué colocarías? Unas pita. ¿Qué dirías? Algún A es B o algún B es A. ¿Estamos de acuerdo? Esos seis casos son básicos que tienes que recordar para mañana. De los seis, yo te aseguro, desde hoy día te digo, te viene una. Por lo menos una. Si no te viene, yo te invito un pan con chicharrón. Está grabado, ¿ah? Pero si viene, pero si viene, tú vienes de tu universidad, de la academia, que vengas, viene, me buscas acá el día martes o el día viernes y tú me invitas el pan con chicharrón. De la próxima semana, pasando el 14 de febrero. ¿Está bien o no? Claro, pasando el 14 de febrero. Ya, ya. Ya, no vale llorar, ¿ah? Claro, doble masacre. Dicen, no, amigo, ¿cómo que doble masacre, amigo? Solo es una, nada más. A ver. Continuamos. Ahora sí, ya debes recordar. La veintidós. Ningún número par es primo. Oye, a ver, grafique eso, profe. Ningún número par es primo. Esto que sea la clase de número, y esto que sea la clase número par, y esto que sea la clase de primo. Ya, mira. Ningún número par es primo. ¿Sí o no? Sí. ¿Su equivalente cuál sería? Todo número par es no primo. Busca la clave. No hay, Arturito, ahora que marco. Espérame, papá, si hay clave. Entonces, no te mecanices. A ver, profe, lo puede colocar también como ¿Es falso qué o no es cierto qué? Busca, claro. ¿Es falso qué o no es cierto qué? Y a este gráfico lo niegas y te tiene que salir esto. A ver, profe, clave A. ¿Es falso qué? Espera, papá, déjame dibujar. Al menos un número... A ver, grafica eso. Al menos un número par es primo. Al menos un número par es primo. ¿Sí o no? Eso es lo que significa. Pero dice claramente, es falso qué. Niégalo a ver. ¿Y qué te sale? Eso. ¿Cómo son? Equivalentes. ¿Cuál es la clave? La A. ¿Ya ves? Sí hay clave, amiguito. ¿Cómo que no hay? Ya está. Bórrala como ella te borró de tu vida. Así es, se borró, amigo. Se fue con tu mejor amigo todavía. ¿Sí o no? Es que ella es universitaria y tú yo no, todavía no. Ella ingresó a la UNEDA. A ver, la 19. ¿Qué? La 19. ¿Otra vez por atrás? Ya ves lo mismo, ¿ah? Ya no podés caer dos veces en un mismo juego. ¿Qué clave ha marcado en la 19? Ha marcado enano tu compañera. ¿En la 19? Ah, 19. No aguanta, o sea, ha visto mal, ha visto mal. No la agarroche. No, la 19, la 19. A ver. Abre bien los ojos y abre la boca bien, por favor. El público te quiere escuchar. Es que el público le quiere escuchar, pues. ¿Por qué piensas mal? Ya, ¿cuál es tu clave? Ese no tiene que salir. ¿Sí o no? Por lo que te acabo de explicar. ¿Por qué sale, profe? Dice, todos los peruanos no son conservadores. Ese no sale porque tiene calidad negativa y el cuantificador es universal. O sea, lo correcto, profe, sería, no es cierto que todos los peruanos, grafica eso, de frente, ¿ah? O sea, no es cierto que todos los peruanos son conservadores. ¿Está bien o no? Todos los peruanos son conservadores. Entonces, profe, ¿y él no? Ya lo he sacado, pues. Ese no ha salido. Todos los peruanos son conservadores. Acá está vacío y acá está en la clase de peruanos. ¿Está bien o no? Al negarlo, al negarlo, ¿qué tendrías? Algún peruano no es conservador o algún peruano es no conservador. ¿Tengo o no tengo razón? Búscala. Algunos peruanos no son conservadores. La clave sería besito. Ya está. Ya está. Acá sale... Casita. A ver, la que sigue. La 18, ¿tu clave cuál es? Dime tu clave. Beso, casa... Ya, lo hago mejor. Ya, mira acá. 18. Grafiquemos. Todo tigre... Todo tigre... Todo tigre... Mira. Todo tigre es felino. Entonces, tú pintas todo esto. Todo tigre es felino. Tengo o no tengo razón. Luego dice, ningún felino... Ningún felino... Ningún felino... Ningún felino es canino. Ningún felino es canino. ¿Qué te piden hallar? Entonces, profe, vamos a graficar las tres clases y vemos qué marcamos. A ver, profe, tigre, felino y caninos. Entre tigres y felinos se copia el mismo gráfico, mire, se pinta esta zona. Entre felinos y caninos se pinta lo del medio. Entre felinos y caninos se pinta lo del medio. Entre estas dos clases lo del medio sería este. Tengo o no tengo razón. ¿Cuál es la clase que se repite? F, F. Chao, felinos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Chao, felinos. Tu respuesta tiene que estar en función de tigres y caninos. Oye, pero mira, entre tigres y caninos la parte central, ¿cómo está? Pintada. ¿Qué puedes decir? Ningún tigre es canino o ningún canino es tigre. La clave sería beso. Oye, una consulta, ¿y por qué marcaste casa? A ver, ¿casa qué era? Todo canino es tigre. Oye, está violado. No, no, puede ser eso. Mira, a ver. Tú puedes decir todo canino, todo canino es no tigre. Profe, ¿por qué? Porque está fuera de la clase tigres. ¿Me dejo entender o no? Entonces no puedes decir que todo canino es tigre. Lo que puedes decir como clave ahí, ningún canino es tigre. Y esa es la clave correcta. ¿Ya? A ver, vamos a otro tema recurrente. Estadística. Desde la pregunta 11 a la 13. ¿Ya? A ver, trabaja tú solito. A ver. Tú tienes las tablas. A ver, marca. Pregunta 11 a 3. Ah, ya está, ya. Se bota, dice. Ya está, dice. Ahora equivócate. A ver, clave en la 11. 20. Clave en la 12. Solo 2. En la pregunta 13. Avión. Ya veis, se equivocó. Ya sabía. Ya sabía. Se equivocó en una. A ver, veamos. Ha marcado avión, ¿no? Solo uno. Te piden las verdaderas. No, 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 no Gracias por ver el video.